Todo bien, splitter, 115 pulsaciones, me va a dar un infarto Pa' dentro Sigue saliendo en blanco y ahora he hecho mejor tiempo que antes Así que no sé tío, no sé, no sé, no sé Será porque no he acabado un... Ah vale, ya, ya sé lo que es Como no he acabado un run, no me puedo poner mejor tiempo que En plan, vale que he acabado los primeros splits Joder Vale que he hecho algunos splits y tal, pero como no he acabado un run entero Supongo que no me puede decir... No me lo puedo poner en verde o en rojo, digo yo, no sé Suena lógico, ¿no? Al final tendré que volver al Dino... Ah, al Dino Crisis ¿Y eso tío? O DC es otra cosa Puto sonido de mierda, macho No me voy a librar de él, eh, hasta que no haga 5 o 6 runs enteros no me voy a librar Lo bueno es que ya no tengo que subir a YouTube el run... Que hubiera estado gracioso, pero bueno, el run esquizofrénico ahí to chungo de... De 150 sonidos Estás haciendo gols, sí Debo estar haciendo putos gols porque la primera no sonó y ahora sí Debo estar mejorando alguna décima o algo De una crisis Pues mira, por ejemplo, como todo, es nuevo en el ladder Hoy le han confirmado su run, lo único que... Lo ha puesto en horas, así que está último, pero en realidad está onceavo El ladder está súper, súper, súper activo ahora Aparte hay muy buena comunidad, estamos todos siempre... Viendo los streams de los demás y demás y... Y hablando por el Discord y demás y todo eso, o sea que... Está muy, muy, muy guapo ¿Teceso una compañía de cómics, no? Eso me suena, sí Me voy a poner 53 horas Es que es en plan... Me lo ha comentado luego If and Wild también Y por lo visto Nazarena a ti también, además Digo... Hostia, qué puto fallo, tío En cuanto lo vea Menos mal que Death Hunter es un moderador muy activo Joder Imagínate tener que esperar dos meses a que te lo corrigieran ¿What? Si la había disparado Bueno, pues este día es tiempo de mierda Porque encima me ha hecho animación larga Todo golden, sé, soy buenísimo, iba a decir Pero justo... Esta vez... Cada vez que hablo ya me conocéis, gente Cada vez que hablo me callan la boca y sale un clip de ahí, ¿no? Pues justo iba a hablar Pero el cosmos se ha... El cosmos me ha callado la boca Justo antes de abrir la boca Ha sido como... Ha sido... Ha sido... En plan... Conocía mis intenciones Al menos ya no saldrán golden desde el momento Sí, sí salen, sí salen Salvo cuando lo estoy cagando fuertemente Sí que están saliendo Lo que mejor es no ver el numerito en verde En rojo o en amarillo Que me mola ver los amarillos ahí, tú, guapos Si alguien... Si alguien en YouTube está viendo eso Se supone que... O sea, es nuevo Estoy utilizando el autosplitter y demás Y por eso cada vez que hago un golden Suena ese sonido Y como son todo nuevos splits Por eso suena todo el rato No se ha muerto Esto no es golden ni de coña No se ha muerto No se ha muerto No se ha muerto Momentos focus Vale, ya he hecho una línea de mierda Pero bueno Ah, no me da tiempo a hablar No estoy marionando de verdad fuera de apenas Tengo que acostumbrarme Que han sido demasiadas evoluciones En el primer run Y todavía no estoy al 100% Estoy... ¡Suéltame que nunca verás nada de esto de nuevo! ¡Suéltame que nunca verás nada de esto de nuevo! Es todo la memoria muscular que ya tengo desarrollada Así que... Eso no sé. Me alegra saber que voy mejor que antes en algunos splits Que en realidad estoy perdiendo tiempo En realidad estoy perdiendo tiempo porque me ha mordido fuerte con animación larga el hijo de puta ese pero me alegra saber que estoy mejorando con respecto a mi run anterior Que no es gran cosa, porque si fuera con Si hubiera una comparación con mis Antiguos splits, sí que me molaría De 120 bajaste a 110 Sí, estoy Dejando de hablar un poco para relajarme, porque Porque me estaba mareando un poquito Llevo O sea, he estado parado unos meses y demás, porque Tenía migraña todos los días Y Ya estoy, voy estando un poquito mejor, pero no estoy al 100% Igual, como tenía los Los canales parados, tanto Twitch como Youtube Y demás, que antes subía vídeo diario Y no podía, pues estoy Intentando eso, volver un poquito, pero Pero de tranquis de momento No puedo hacer O sea, no puedo Exigirme demasiado de momento Pero bueno, ya va estando Mejor la cosa, así que dentro de poco Vídeo diario como siempre en Youtube Y stream diario como siempre en Twitch De Del mayor número de horas posible Todo lo que pueda Hasta que estemos al 100% Muchas gracias, loco Estamos en Es mucho tiempo Y yo estaba ya muy, muy, muy Cansado, pero bueno Ya va estando mejor la cosa, así que de puta madre A mi que me jode Porque El vídeo diario era Sagradísimo, o sea El vídeo diario Lo subía por mis santos cojones Si o si Y Y no he podido Pero Pero volverá Volverá He pulsado la puta W Puto teclado De mierda, macho Que puta basula Que mal, que mal, que mal Eso no ha sido Golden Que raro Que raro que en la ida No haya sido Golden Aquí he tenido que disparar Porque no oigo el juego No tengo demasiado bajito Eso es teclado mecánico, ¿verdad? Yep Con red switches Siempre he tenido uno de membrana Pero era hora de pasarse al mecánico Porque juego StarCraft 2 Y Y noto mucho la mejoría Con el mecánico Que mal Noto muchísimo la mejoría Con el mecánico Con StarCraft 2 Como veis De tiempo 8.51 Tenía que haber mirado en Cuando yo suelo splitear A ver qué tiempo había hecho Espero que haya sido 8.30 Como mucho Si es más de 8.30 Voy mal Y cuando he mirado Era 8.50 Así que debo ir muy mal Debo ir muy mal De tiempo No creo que Vaya a ser buen PB Si es que hago PB Claro Es una Es putada Porque El auto splitter Es mucho más cómodo Pero Yo ya tengo Tenía como 400 Trae sin auto splitter Y Para que me sea De los tiempos De De memoria Que solía hacer De cada puerta Y demás Pero Ahora estoy Un poco descuadrado Me tengo que acostumbrar A auto splitter También Por puro Por pura memoria muscular O algo Me da Me da por splitear Manual todavía Como estoy acostumbrado A splitear manual Me da En los sectores Donde yo soy Splitear Me da por hacerlo A ese se me quita La costumbre Porque igual Puedo joder El auto splitter Si le doy splitear O algo No sé Espero que no ¿Cuántos tiempos llevas Corriendo Dine Crisis 2? En teoría Empecé hace casi un año Pero Lo abandoné Mucho tiempo Entre medias Porque el juego Tiene muchos problemas En la versión de PC Y no podía runearlo Tuve que cambiar De PC Entero Incluso Y O sea Empecé hace un año Pero no he estado Un año continuado Por ejemplo Hace Mi último PPP pone que Es de hace 5 días Pero el anterior A ese Ponía que era De hace 3 meses Porque Lo he dicho Que he estado malo Y demás Y luego Cuando empecé También estuve También estuve Muchos meses Entre medias Sin darle Estuve muchos meses Entre medias Sin darle Porque Porque eso El juego Tenía muchos problemas Y en mi PC No me corría Y demás Y no había Mucha gente activa A la que preguntar Porque en la época Ahora somos activos Por lo menos 14 personas Creo que me flipaba Un poco Pero entre todas las categorías Si que estamos Unos 14 activos Ahora mismo Está reviviendo Desde que Volví yo Empezó Pricey Empezó Extra Y gracias a A estos 3 Sobre todo A volvieron los demás Volvió Nazareno Que creo que nunca Lo había dejado del todo Pero bueno Es difícil de hacer BB Mejor que el que tiene Ha vuelto ahora Dimension Bomber Ha vuelto Insane BB También A runear Y demás Han vuelto La parte de arriba Han vuelto casi todos Han vuelto casi todos Así que ahí estamos Dándole más que nunca Está la comunidad más Más activa que nunca Al menos desde que empecé Más activa Que lo que yo he visto nunca Y mola Porque aparte Luego Hablar más de vez en cuando Por el Discord Y demás Yo todos los días Sobre todo en el En el Discord De Pricey Que estamos ahí Extra Pricey Yo Está el Dave Estamos unos cuantos Y demás Y es una comunidad Muy sana Me gusta mucho Lo que Lo que está montado Nos ayudamos bastante Juzgué mal De la colocación De los enemigos No hacía falta El cuchillazo No hacía falta El cuchillazo Podría haber pasado Sin Porque creía Que me iba a morder Y vomito En vez de morder Qué mal compi He dudado mucho Se me va a pillar Bien la referencia Porque se me olvidó Y ya no lo estoy haciendo bien Sé que nunca Nuestro ¡Esto es algo así de nuevo! No ha sido golden eso No me ha dado tiempo a hacer el cuchillazo Hijo de tu puta madre, que payaso Ah, que mal Me están tirando mucho, eh Me están tirando demasiado Voy a hacer un tiempo de mierda Voy a hacer un tiempo de mierda, macho Están pegando mucho Están pegando muchísimo Me mató un mosquito en la espalda Qué cabronazo, o sea Tiro la cuchillada para... ¿Peligroso? Uf Tiro la cuchillada porque me iba a pegar Y va ahí justo a hacer dos animaciones seguidas de ataque Ha sido una puta va Oh, como todo, te has unido al Discord De puta madre, loco De puta madre Muchas gracias Tyrex por proponerle los roles y demás Le has puesto Speedrunner y supongo es enmascarado, ¿no? Me van a matar Con ese pedido de planta me van a matar, gente No puedo recibir daño hasta el viaje No puedo recibir daño hasta el viaje Creí que me iba a librar Ok, ok, de puta madre Lo he dicho, creí que me iba a librar de los sonidos Pero como estoy mejorando los splits que he hecho antes En varias de las puertas Es normal hasta que no rune varias veces con esto Es normal hacer golden Sobre todo cuando hay 150 splits Es normal que hay veces que me salga un poco mejor Y suene eso todo el rato O todo el rato Debería quitarlo Para la próxima lo voy a quitar Hasta que tenga como 10 runs subidos Y no sea mierda Ahora sí que estoy muerto Voy a concentrarme porque no voy a llegar al viaje Pero eso, para la próxima lo voy a quitar Hasta que haga por lo menos 10 runs Y ya no sea todo el rato golden Sí, está peligroso Está peligroso Y eso que le he metido dos counters Para que no me diera Y al final me dio Menos mal que esta re-reje me lo sabe En memoria Tu puta madre Te has jodido a la cosa Tengo menos vida en el juego que la vida real Y eso ya es decir Estoy más hecho mierda en el juego que en la realidad Y eso es mucho de estar hecho mierda Ah, señor dinosaurio ¿Puedo apartar su rabo para poder ver? Nada, ya he llegado No sé que tengan mal RNG aquí Y tengo buen RNG Ya lo hemos hecho El caso es El caso es que puedo perfectamente hacer todo eso sin recibir daño Y he recibido dos mordiscos O sea que estoy runeando muy mal Estoy runeando muy, muy, muy mal Duele la puta mano ya, joder Vale, vamos al viaje What? Ahora, joder Y ya te damos ¿Qué? No, vale Voy a ir mejor Nada mal, la parte de los De los penes de agua la estoy haciendo bien He tardado mucho en matar a ese pájaro Siento que he tardado mucho ahí Se puede, se puede Vamos a ello Voy a recibir doña Uf ¡Suscríbete al canal! Bueno, en realidad no va mal el run. En realidad creo que si tengo primer código puedo hacer PB del no oficial, del 5150. Puedo bajarle eso bastante fácil ahora mismo. A saber si es primer código. ¡Suscríbete al canal! 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 Es el código de Gareth, que también está en el ladder. Es su código bueno. Tercer código ha sido esto. Se le hubiera puesto el primero. Pero nada puede superar el 0153. ¿Qué mal estoy haciendo esto? Dios, casi me muero. Casi me muero ahí. Casi me puto muero, qué mal lo he hecho. Por intentar anticiparme he fallado la cuchilla y luego casi la lío. Ha estado cerquita eso. Vale, ha estado en la chavión. Yo juro que nunca verás nada de esto de nuevo. RNG malo. Eso es. Qué raro, este RNG no suele salir. Justo cuando tengo un RAM bueno, me sale la cosa esta mala. ¿Era Golden ese? ¿Qué dices? Creo que antes me mordieron, por eso era Golden, pero... Bueno, es... Para la gente que vea esto en YouTube, porque lo voy a subir, porque va a ser PB, aunque muy malo. Yo juro que no verás nada de esto de nuevo. ¿Qué dices? Bien, como ya no tengo un RAM entero hecho... Todos son mis mejores tiempos, porque son el primer tiempo. Así que eso. Pondré un aviso al principio del vídeo o algo, porque si no, GG. Venga, venga, el Laplace es todo easy Puede ser muy cabrón, eh Puede ser muy, muy, muy cabrón Lo bueno es que me aprendí la referencia De la cosa esa que me costaba siempre Que tanqueaba yo con la strat conservadora Así que ahí tenemos una mejora de tiempo De 2-3 segundos, fácil Aquí conozco el comportamiento de este dino Y no me va a morder Ahí, actualmente, si disparas es más lento Porque no, no te muerde ahí Voy a apurar la línea, casi me caigo Bueno, pillamos el anal plug Así que ahora tenemos que estar atentos a... El colega, eso es Y a partir... A partir de aquí van a ser todo el Goldens Porque no acabé el run anterior Así que... Vendete a Dios, muchas gracias, tío Ahí estamos El buen vendete a Dios y el buen gato en la puerta Para arruinarme el run Pero... Gato, no puedo Luego Ya tengo al gato en la puerta No puedo, gato No puedo Joder, me da penita Pero es que... No puedo Voy a acabar odiando ese sonido Que es lo que me gustaba Además que para un Golden pega de puta madre Porque es en plan No vas a ver esto nunca más Como... Ya estaba haciendo poquitos Goldens Tenía que haber... Tenía que haber seguido hacia adelante Qué mal... Qué malos arranjes me están saliendo aquí Me están saliendo raros Porque... Normalmente me sale el de... Matar al primero en la esquina y ya está En casi todos mis últimos runs me ha salido eso Pobrecillo, está rascando la puerta Pero no me puedo mover ahora Este le tengo timeado Aunque hubiera ido en modo lento No te da tiempo a llegar a la puerta Hay que dispararle siempre No te da tiempo 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 Aquí tenía un run de PB Pulsé demasiado rápido Y bajé el ascensor Me quería morir Estaba amaseando el botón de aceptar Y bajé el ascensor Después de subirlo Se viene Se viene, se viene, se viene Se viene la muerte de Run Se viene la puta muerte Y estoy en 30 Creo que no estoy... No sé si voy muy bien o muy mal de tiempo No tengo... La verdad es que ni idea Buah, no me da tiempo, eh Sí, me da tiempo Claro que sí Vamos Ahora me tapa el puto Lapras Y no sé dónde estoy Vamos Vamos a ello Claro que sí Pues este Lapras sería Golden Sería Golden en mis tiempos antiguos Casi seguro Salvo por el mal RNG Ese sería Golden Casi Estoy casi seguro De que sería Golden Aquí también el Golden Pero aquí no cuenta Mierda No sé cómo hacer el salto No me acuerdo Tengo que mirar eso Para hacer el salto a la izquierda Es más rápido que girar Pero como no... De hecho... Ah, creo que resta ley No lo tengo configurado Mi pibi en agua es 31-30 ¿Y cuánto he hecho? ¡Hostias! Pues por mucho O sea, me estás diciendo Que este run Va como con 30 segundos Pero, ¿que mi pibi en speedruns.com? ¿O que mi pibi real? Esto es complicado Así que un segundito, gente No, había pulsado la puerta a tiempo Había pulsado la puerta a tiempo Bullshit, bullshit Había timeado la segunda cuchillada Para que... Para esquivar El speedruns, ok Ese es mi tiempo malo Pero igualmente si me dices Que voy 30 segundos mejor Que ese tiempo Que es el oficial Pues de puta madre Como en el run anterior Me moría antes de esto Vamos a oír lo del Golden En todas las puertas que quedan Así que... En todas Las puertas que quedan Muchas gracias por Por avisarme de los tiempos Loco Ahora Ahora he perdido Esos 35 segundos Ahora he perdido Esos 35 segundos No tanto, pero Sé que no he perdido Tanto Pero he perdido Muchísimo Muchísimo, muchísimo Lo peor es que aquí me van a morder Y si me muerden Me matan Ya verás Putas moscas Vamos a ello Se viene gente Había pulsado La bengala otra vez Para Protegerme Había pulsado La bengala otra vez Qué malo Y ahora falló el disparo También Qué mala bengala Me está saliendo Qué mala bengala No La acabo de joder Ahí he perdido tiempo Se me había olvidado Que había un contenedor Se me había olvidado Que había un contenedor Qué dices Sí, cómo me defiendo Yo de eso Encima no veo Qué mala bengala Horrible Muy mal He perdido mucho tiempo He perdido mucho Mucho, mucho, mucho Tiempo Esta parte La tenía Ah, aquí Concentración Concentración Aquí Que esto es Más jodido Lo que parte Más jodidos Tiempo Tiempo Bás Más jodidos Tiempo Tiempo Más jodidos Tiempo Que esto es Ah, la jodil La jodil La jodil Que nunca va a ver nada igual ¡Eso nunca lo harás visto como esto de nuevo! ¡Sueguro que nunca lo harás visto como esto de nuevo! 130, no, esta bien Asolutamente todos mis streams son así A 130, 120, 140, es normal Osea, no es normal, me voy a morir Pero es normal Osea, esas son las pulsaciones normales para mi Soy una persona muy... Me pongo muy nervioso Con todo, siempre Sobre todo con el puto sonido ese de mierda F Siempre está al borde del infarto, es normal para el steamship Si, aquí la gente, los habituales ya saben que la muerte es habitual aquí Por cierto, he comentado ya que no puedo mover la torreta Si me tira para atrás estoy salido Me ha tirado para atrás Acabo de perder como 5 segundos con todas las hostias Me ha salido mal esto, no como siempre Yo es que lo tengo cambiado, así que no lo sé Realmente no lo sé Ah, sí Y gracias por mirarlo, tío Ok, muchas gracias, loco Estos siempre hacen esa animación Y eso lo está esquivando bien Tu puta madre la escalera Estas líneas siempre las hago mal, nunca las recuerdo Ahora es derecha Vale, pues la voy recortando un poquito más Ahora es izquierda Ahí está Vale, va mejorando la pasa Bien A ver si no me trolea el giga A ver si no me trolea el giga A ver si no me trolea el giga Puta puerta de mierda Le he dado de derro al filón y por eso no me ha contado I swear you'll never see anything like this ever again I swear you'll never see anything like this ever again I swear you'll never see anything like this ever again No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No Esto es lo importante Aquí siempre me muerde Al menos no he activado el gas Así que no voy a perder la ventana Menos mal Menos mal que no había activado el gas Lo único que he perdido 8 segundos Por el Mordiskop He perdido 8 putos segundos Pero si hubiera activado el gas Hubiera sido el doble de largo Porque hubiera perdido la ventana del gas Esto es 1-3-5-3-1 Joder 1-3-5-3-1 3-1 4 No, era 3-4 No, era 3-4 A partir de aquí no me acuerdo Tengo que... Tengo que revisarlo No me acuerdo a partir de aquí No, no, era 3-5-3-2-4-4-4-4-4-4-4-7-4-4-4-4-4-8-4-4-7-4-4-7-4-7-4-4-4-7-4-5-4-2-0-7-4-y-5-3-4-1-Q-4-7-3-4-7-3-4-3-5-6-3-2-3-3-6-4-7-4-4-6-4-4-7-4-5-5-5-7-4-6-4-5-7-4-6-6-7-4-4-5-6-4-5-6-7-4-6-9-5-6-7-4-7-4-5-6-7-8-5-6-7-7-4-7-7- lo instantáneo y acertar los timings. Claro, me lo voy sabiendo, supongo. Me ha caído una sub de regalo donde el Nikawak. ¡Hostias! A mí también me cayó el otro día. Es muy maja esa gente. Es de la comunidad del Pricey y son muy buenas gente. Muy majos todos. No, en su canal. Sí, a mí me cayó el otro día también una. Qué mal de líneas. Vamos a ver ahora. Esto es peligroso. 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 I swear you'll never see anything like this ever again. I swear you'll never see anything like this ever again. Nooo, me ha tapado el cadáver de la derecha. He perdido tiempo ahí. I swear you'll never see anything like this ever again. I swear you'll never see anything like this ever again. I swear you'll never see anything like this ever again. I swear you'll never see anything like this ever again. Lo he jodido. Ha salido otro spawn. Qué malo. Me ha salido doble spawn. I swear you'll never see anything like this ever again. I swear you'll never see anything like this ever again. I swear you'll never see anything like this ever again. Doble spawn otra vez no me lo creo. No, qué malo. He perdido un montón de tiempo. I swear you'll never see anything like this ever again. No, 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 no. No, no. No, okay. No, no, no. No, 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 no. I swear you'll never see anything like this ever again. Well, no I swear I'll never see anything like this ever again. No, no. No, no, no. No, no, no. Sorry por no hablar, pero quiero hacerlo bien y tal. Joder, justo me he puesto a leer el chat. ¿Qué pasa, Sergi? Muy buenas. Justo he echado un ojo al chat y la he liado con el botón. Ah, qué mal. Buena tarde, pues. Estoy en tiempos de pibi. Así que... Va bien. Va bien la cosa. No, no te preocupes, no te preocupes. No pasa nada, no pasa nada. Uh, he hecho la... He hecho la vuelta larga, joder. Ya me he extraído a qué flipas. Qué mal. Qué mal, qué mal. Eh, pues he hecho buen tiempo y pasa el primer día, eh. Vale, parte final del juego. No voy a leer el chat hasta que... Fuck. Hasta que acabe. I swear you'll never see anything like this ever again. Vamos a ver. Damage confirmado. Vale, le he cortado. Va a rugir, mierda. Rage Mode, empieza. Le corté el Rage Mode. Por esto pillo el Self Cannon. Por esto pillo el Self Cannon. Por esto pillo el Self Cannon. ¡Fuck! ¡Fuck! Nadie pilla ya el Self Cannon. Soy el único que sigue pillando el Self Cannon y lo pillo por esto. Porque no me fío del ARG nunca. Se lo corté. Por esto pillo el Self Cannon. ¿Vas a rugir dos veces, tío? ¿En serio? Lo bueno es que le corta el Rage Mode. No hay nada que puedas hacer ya, hijo de... Comenzar el ataque. No hay nada. Vale, acabo de mirar el tiempo y me acabo de... Me acabo de dar un bajón que flipas. Es una mierda de tiempo. F. Me han tirado demasiadas veces, supongo. Qué malo. ¿What? No hay nada que verás como este. No hay nada que verás como este. No hay nada que verás como este. Creía que el Autosplitter iba... Creía que el Autosplitter iba a... Creía que el Autosplitter iba a splitear automáticamente al final. O sea, he perdido como dos segundos o así. Era Sub 52, creo. No, es una mierda de tiempo. Mi pibio es real 51,50. Puedo enviar esta a espernam.com. Pero... Es una mierda. Es una mierda. 52. Más arriba de 52. 51, 59 era. Ok. Vale, vamos a dejar los créditos. Supongo que tengo que hablar cerca porque... No se me va a oír porque va a petar el sonido. Supongo... Me han tirado muchas veces y demás. Y ahora sé que tengo que... El split final lo tengo que hacer. Yo creía que se hacía automático. Y por no hacerlo... O sea... Y cuando he visto que no he tardado en reaccionar. Así que... Supongo que... Vale, 52, 2. O sea... No creo que me lo vayan a corregir en... El Death Hunter o algo. Le puedo poner algo, pero... No sé si me lo va a corregir. En cualquier caso... PB... PB oficial... Era 52, 23. Así que esto lo puedo enviar. Son 20 segundos de mejora. Pero es muy poco. Así que vamos a hacer otro run. Por si acaso... Voy a... Voy a dejar los créditos y demás. Voy a ir al baño. Y vamos a empezar otro run después de ese. Así que ahora vengo, gente. Voy a ir al baño. 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 No te olvides. Tú aún no tienes uno. Bueno, entonces... Lo mejor te vuelves rápido. Voy a ir al baño. ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!